A pesar de que Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus, el Napoli de la Serie A ha anunciado que volverá a las prácticas la próxima semana. Mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial, el cuadro Azurri aseguró que volverán al trabajo el 25 de marzo, y no se anunciaron si habrá medidas especiales de protección al respecto del coronavirus. El dueño del Napoli, Aurelio De Laurentiis, se ha caracterizado por tomar decisiones viscerales con respecto al equipo de Irving Lozano, ya que en la época de crisis deportiva, bajo el mando de Carlo Ancelotti, mandó al equipo a concentrarse de forma permanente, lo que al final propició que Carletto se fuera del equipo.